La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Le damos la bienvenida al ingeniero Oscar Gutiérrez Santana, gerente regional de Cuenca Centro Norte de la Conagua. Ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos en Contextos. Le saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, licenciado, muy amable por la oportunidad y un saludo a todos los auditorios, a Marcela Pámanes. Gracias, ingeniero. Y bueno, para informar de la instalación de plantas potabilizadoras o filtros antiarsénico interconectados a la red de abastecimiento de agua con los que se garantizará la calidad de líquido para su consumo humano, ¿cuántos van? ¿Cuántos faltan? ¿Cómo va este proceso? Sí, mire, licenciado. De un estudio, de un análisis realizado a las principales fuentes de abastecimiento de la región, se detectaron el orden de 50 pozos que estaban por arriba de la norma y que requerían tener algún tipo de tratamiento. De estos 50 pozos, actualmente se encuentran ya, en el caso de Coahuila, concluidos 18 y 9 en Durango. Estos 50 se dividen en 29 en Coahuila, de los cuales 18 ya están concluidos, y 21 en Durango, de los cuales 9 ya están concluidos. Tenemos en proceso actualmente 11 en Coahuila y 12 en Durango, y pues se continúa tratando de terminar lo más pronto posible para poder concluir estos 50 pozos que corresponden a aquellos que resultaron arriba de la norma, como mencionaba. El gobernador de Durango dijo que el próximo mes de, bueno, este mes ya, de septiembre, quedarán interconectadas a la red de abastecimiento de agua las 16 plantas potabilizadoras o filtros antiarsénicos, con los que se garantizará la calidad de líquido para su consumo humano para más de 300 mil habitantes de este municipio. Bueno, ¿habla usted de 14 para septiembre? ¿Serán ya 16? ¿Y hay algunas otras que se tengan programadas? Bueno, en este momento no se tienen programados adicionales. Se tienen 9 concluidos, como comentábamos, para el caso particular de Durango, donde la meta general son 21. Bueno, seguramente la diferencia de números corresponde a aquello que, por un lado, tiene que ver con el compromiso presidencial, donde la inversión se hizo desde el 2014, antes de que el señor gobernador estuviera ya al frente de la administración estatal, y para llegar a esos 21 nos faltan 12 que están ahorita en proceso. Seguramente ya para el mes de septiembre tenemos arriba de los que menciona el señor gobernador, arriba de 16 casos en los que ya se pueden contar con las plantas de tratamiento debidamente probadas, calibradas, y en proceso de operación ya integradas a los organismos operadores, que ese es parte de un proceso también muy importante que tenemos que tomar en cuenta. No es solamente construir las obras, sino que también requiere de un proceso de capacitación y de, sobre todo, de mantenimiento de la operación conservación a lo largo del tiempo por parte de los organismos operadores. Ahora, en el caso de las promesas, los compromisos que realizó el presidente Enrique Peña Nieto y que firmó ante notario, lo que tiene que ver en cuanto a abastecimiento en cantidad y calidad del agua, en el caso concreto de las cuencas centro-norte de la Conagua, ¿qué sí se cumplió y qué faltó por cumplir? Bueno, comentaba yo que están en proceso, estas que están en proceso son las que corresponden al término del cumplimiento del compromiso presidencial, es decir, 11 en Coahuila que llevan actualmente un avance estimado global del orden del 55%, y en el caso de Durango 12 con un avance ya del 92%, es decir, en el caso de Durango están ya muy próximos a terminarse las obras para poder concluir al 100% con el caso, con lo comprometido en Durango. Ahí resaltaría y repetiría la cifra que en el caso de Durango son 21 pozos en los cuales se haya resuelto el problema de la calidad del agua, y en el caso de Coahuila 29 pozos a los cuales se les haya resuelto el tema de la calidad del agua a pie de pozo. Ahora, el gobernador duranguense dijo que ya la Conagua descartó la factibilidad del proyecto para disponer de agua de la mina La Platosa de Mapimí para el abasto a la población mediante previos procesos de potabilización y la instalación de líneas conductoras. ¿Es así, ya se descartó por completo esta posibilidad? Licenciado, yo creo que si lo ponemos en el contexto del tiempo, digamos que hoy por hoy no resulta ser la opción más conveniente desde el punto de vista técnico y jurídico. Los aspectos que se revisaron, ahí se hizo un estudio muy amplio por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y este estudio revela que los costos de tratamiento superan los pesos por metro cúbico, además de los costos de operación para hacerla llegar hasta las ciudades donde se podría consumir, por ejemplo, Gómez Palacio, pues habría que bombear desde el sitio de la potabilización, donde se tiene la extracción de esta agua en la mina, hasta Gómez Palacio. Esto hace que hoy por hoy no compita con otras opciones que pudieran tener mayores ventajas en este momento sobre esa. Al paso del tiempo, seguramente opciones que antes no habían sido vistas pudieran ser revisadas en función de circunstancias. Entonces, una de ellas, muy importante que se ha comentado y que ha sido objeto de mucha polémica, pues es que la opción más económica desde el punto de vista técnico y económico, pues es el agua de las presas. Sin embargo, pues tenemos que reconocer que ahí se requeriría de hacer un proceso de compra, de adquisición de derechos, porque esa agua hoy en día tiene dueño, y aún reconociendo que la prioridad es el uso del agua potable, eso no implica que no tenga que llevarse a cabo un proceso para llevar a cabo la conciliación con los actuales titulares de esas concesiones. Pero sí sería realmente una factibilidad económica, tomando en consideración que algunos organismos ambientalistas han dicho lo contrario, que resultaría demasiado costoso la instalación de plantas potabilizadoras para traer agua de la presa, Francisco Zarco. Sí, bueno, precisamente es lo que el análisis de cada una de las opciones en forma aislada ha revelado sus ventajas y sus desventajas. Evidentemente hay un tema que hay que poner sobre la mesa, que es también la propuesta que hacen los organismos ambientalistas en los que ellos, pues afinadamente señalan, bueno, ¿por qué no trabajamos mejor en la parte de la recuperación del acuífero? Creo que en cada una de estas opciones tenemos una serie de ventajas y desventajas y que se requeriría poner en una balanza con su peso específico adecuado a cada una de esas opciones para poder finalmente tener la opción que nos ofrecen las mayores ventajas o las mejores oportunidades de resolverlo favorablemente. Sin duda que todos quisiéramos como la opción más conveniente desde el punto de vista de sustentabilidad, recuperar las condiciones del acuífero. Sin embargo, también tenemos que reconocer que ese acuífero desde los años cuarenta, desde mil doscientos cuarenta, sufre sobre explotación y eso es lo que ha causado que estén bajando del orden en promedio de dos a dos y medio metros por año el nivel del acuífero. Entonces, recuperarlo es una tarea también muy importante que requerirá de un esfuerzo enorme, al igual que quizá la adquisición de los derechos del agua de la presa. Y bueno, yo creo que cada una de estas opciones tendrá, insisto, que ser revisada a la luz de su peso específico en cuanto a complejidad y en cuanto a ventajas. Y sobre todo algo muy importante que creo que tendría que ver con la operación que de ahí en delante se le deja a todos los usuarios, porque finalmente el tener agua de buena calidad tendrá que ser también una parte del costo transferido hacia los propios usuarios en función de las circunstancias de la calidad del agua que tenga para poderla tratar. Arturo Álvarez, Radio Escucha, se comunica, dice, aprovechando que está el gerente de la Conagua, yo le preguntaría por qué mejor no dejan correr agua por el lecho seco del río para que se recarguen los mantos acuíferos y así tendríamos un mejor paisaje para la región y al mismo tiempo se estarían recargando los mantos freáticos. ¿Qué posibilidades hay de ello? Pregunta Arturo Álvarez. Sí, con mucho gusto a don Arturo. Efectivamente sería ideal poder todos los años tener el volumen suficiente en las presas para poder adicionalmente de cumplir con los compromisos de las concesiones que existen, poder transitar agua por el caos del río para que recarguen nuestros mantos. Sin embargo, no todos los años tenemos esa fortuna y recordemos que nuestras sequías son muy recurrentes y tenemos que también considerar que el agua que pudiéramos circular por el cauce pues tendría que ser o agua que sobra en las presas o agua que haya sido adquirida a los actuales concesionarios porque de otra manera no tenemos una forma de poder garantizar que exista un volumen asegurado para que pueda circular. Evidentemente existe por ahí una de las propuestas de que se adquirieran derechos para que todos los años se pudiera circular una parte del volumen. Bienvenido, esa es una excelente opción. Sin embargo, pues tendría un costo seguramente para poder adquirir sus derechos. Muy bien, ingeniero Oscar Gutiérrez Santana, gerente de Región de Cuenca, Centro Norte de la Conagua. Nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Al contrario, con mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad. Buenos días. Gracias, muy buenos días.